Labor en conducción Y gana Guido Casca No está todo dicho en la siena Martín Fierro de Oro 2019 que es para Guido Casca Hace 10 años que empezamos con No está todo dicho Lo comparto con Diego Pozo Principalmente con las autoridades de la radio Con Vilaplana, con Corda Lo comparto con Ariel Dota Con el equipo, ahí hay parte del equipo Está Guillermo Coppola La Gunda, Claudia mi compañera Tiene que estar por algún lado Con Calzarotto, con Ale Salas Con Marcela Tauro, con Guillermo Poggi Lo comparto con ellos Lo comparto con mi familia Con mi mujer, con Sole Mis hijos, Romeo Benja, Elena Eliseo Este premio es las relaciones Que tengo con mucha, mucha gente Y entonces hace que yo tenga esto en mis manos Así que muchísimas gracias a todos Estoy tan feliz con este premio De conducción de la radio, gracias Me viene pasando en los últimos años Que la vida Como que la vida me dio mucho más Este ya era el de oro De lo que yo me imaginaba Y yo era muy ambicioso Yo pensaba, yo quiero un montón Quiero un montón Y que me acompañó de muy chiquito A mí me encantaba Yo era de los chicos que Que les encantaba hacer estas cosas A veces me preguntan Y pero vos repetirías eso con tus hijos Y yo trato de adoptar un discurso consensual De que bueno, no, depende La verdad es que yo fui muy feliz Con mis viejos que me acompañaron Esa es mi situación Y entonces si yo encontrara Que mis hijos quieren algo así Que encuentran el hobby Y es lo mismo que el trabajo Bueno, los acompañaría Lo comparto mucho con la cien Con la radio hace diez años Que estamos en un programa Que lidera, no está todo dicho Y cuando digo que lidera Eso implica que hay mucha gente Que a la mañana, a las diez de la mañana Va en el auto con nosotros Lo pone en el local Esperando que entre la gente Bueno, lo que todos acá Conocen muy, muy bien La radio es tan, tan familiar Y entonces me representa Fue un desafío en mi vida Enorme, enorme, bien difícil Y las cosas vienen saliendo bien Estoy muy, muy, muy agradecido Y prometo seguir trabajando Para seguir creciendo Gracias No, no, no Me hiciste caer las lágrimas Por favor Muy bien ¿Lo esperabas? ¿Lo esperabas? No, no, no No esperábamos No, no esperábamos Esperábamos A ver Siempre esperábamos Esperábamos Teníamos dos nominaciones Y esperábamos ¿Algunas vamos a ponerle? Bueno ¿Algunas esperábamos? El oro por supuesto que no Me parece que en el fondo No sé si alguien Si alguien lo espera ¿No? Puede ser Puede ser figuras Más rutilantes Ganó el Martín Fierro de Oro Estoy pensando Este, Dolina Y lo ganó Lalo Miri Claro Imagínate que estar con Lalo Y con Dolina Es este Era ya más premios Todavía, ¿no? Al que sea al lado de ellos Ahí me decía mi mamá Como lloraba la gunda En primera Sí Fue emocionante eso también En las imágenes En las imágenes Yo no Ahí estaba Un poco nublado En el de oro Destartalado Y eso Que se empezó a rumorear De hecho, la gunda misma Te llamo, ¿viste? Eso dicen Te llaman y te dicen Sí No, por eso no sé Que hubiera pasado Bueno, yo igual voy Voy a los matrimierros Era un momento de la noche Donde estaba todo muy efervescente Y han pasado cerca Nosotros dos minutos Diciendo Parece que acá hay un oro También era el que no me decían Eso te lo dijo a vos Sí, dale Reglate Ella decía A mí Teté me miró con cara Porque era la que tenía Tipo, quédate ahí sentado De todas maneras La verdad es que fue una noche Muy, muy especial Muy, muy especial Y después cuando uno apoya En la repisa los premios Que la verdad que implican eso, ¿no? Hasta que uno los apoya Y empieza de cero Se pone a pensar en lo que es En lo que es la 100 En lo que es la 100 Pensaba Desde que arranca A la mañana Desde que arranca A la mañana Sos un capo, loco Sos un capo La verdad que te lo merecé Gracias Te lo merecé, loco Nos hace cagar de risa Toda la mañana A todo el equipo Todo el equipo Sos un genio, loco Sos un genio Me hiciste llorar Bueno, ahí está Porque me avisan De los mensajes Que los súper Los súper agradecemos Agradecemos a Full Este Y bueno No, quería elaborar Este un poco De lo que es la 100 De cómo uno es parte Siempre de algo De algo mucho más grande Le pasa la bunda Te pasa a vos, Ale Que hace tantos años Que estás acá Eh, qué sé yo Venimos con unos años Muy divinos Donde arranca la mañana Con lo que es el club Que sabemos bien Lo que es Qué programa tan Tan enorme Tan histórico ¿No? Es como Es contemporáneo E histórico ¿No? Son esos programas Que Consolidado Sí, que también ganó Este A programa Este Martín Fierro Pero Pero sobre todo Como decía Costa Como estoy Que parafrasea mucho A Santiago ¿No? El premio de todos los días De la gente que Que lo escucha Un Un programa tan Tan enorme Este Nosotros estamos En un En un sándwich Entre esa La llamada Topadora del aire Y Y entre medio De también Pelufo Y Y Julieta Que hacen Que hacen la zaraza Y así sigue La tarde Con la pehue Que ganó Este También Este Su Martín Fierro Así que Bueno Es de Es de mucha Es de mucha emoción Y Y me acordé De mi mamá Pensando Un poco En mí De nene ¿No? Como si yo no fuera Es verdad No soy más Ese nene Este Ahora tengo hijos Y que Que De verdad Que mi vieja Me reacompañó Y mi papá también Pero mi mamá Que se yo Viste Como son Como son las mujeres Con esa garra De Este Y Que importante Que es Ahí estar presente Si uno puede Con los Con los nenes ¿No? Con los nenes Con los hijos Este Gunda Vos cuando te Te desesperas Por Antonia Sí, obvio Claro Tratando de De apoyar Lo que le guste Al otro ¿Viste? Tan difícil Encontrar Que Que el Que el hobby Coincida Con el trabajo Que lo que Te apasiona Sea Sea tu trabajo Claro Tu mamá Te reapoyó Me recontra Apoyó Tu mamá Tus viejos Te apoyaron Sí, sí Sí, nos acompañaron Siempre Mi hermana y a mí En lo que emprendamos Era más importante Que Que el colegio Te diría O sea Si querés Falta al colegio Pero a baile Y a teatro No, no se puede Faltar Era En eso pensaba Mucho, mucho, mucho En cómo uno Tiene que ser Con sus hijos Y tratar de estar Y muchas veces No son exactamente Horasculo Estar con los hijos Sino que es Este Acompañar Más allá de que Obviamente El tiempo Con ellos Pero poder Comprenderlo Poder salirse De uno Y comprender ahí Qué le pasa Qué le pasa A los hijos ¿No? Este Que tienen tantas Tantas inquietudes Nosotros ya estamos Vamos a ponerle La edad media Vamos a llamarlo Más menos La vida es esto Bueno Hay nenes Que se están Que se están armando Y hay padres Tratando de acompañar Como Como trató de hacer Mi vieja Y mi viejo Y entonces Pensaba con este Martín Fierro Y por eso me acordé Que 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 tengo que intentar También ganarme Un Martín Fierro En eso ¿No? En descubrir A ver qué Qué quieren Qué quieren mis chicos Qué quieren mis chicos Para Para la vida Felicitaciones a todos Este Nos Nos autofelicitamos Bravo Nosotros con este Fierro Felicitaciones Nosotros salimos al aire Bueno Y en el caso De la conducción Es fundamental ¿No? Tener la respuesta Del otro lado Gracias a Dios Hay un montón de gente Y súper merecido No te había escuchado El discurso Del de oro Y me hiciste emocionar Súper merecido Gracias Gracias Gran trabajo de Susana Gran trabajo Cristian Cristian Arce Eduardo Seisdedos Mariano Carrasco Facu Que estaba ahí Bueno Eduardo Eduardo Seisdedos Dije Sí Mariano Bueno Montegrande Chapa Qué sé yo Todo lo que hicimos Y hacemos No está todo dicho Así que Felicitaciones Feliz Martín Fierro De oro Para toda la audiencia ¡Gracias!